Hermanos, llegó la hora de hacer una revolución fuerte, radical, consecuente, pero escuchando al pueblo. Y no con esto estoy atacando al presidente Nicolás Maduro, ni a la dirección política del PSUV, ni del gran polo patriótico. Porque aquí el gran problema fue que nosotros por la vainita de la inclusión, se nos metieron los avispados. Inclusión y respeto, sí. Coño, pero nosotros no podemos seguir teniendo encargo de dirección de las instituciones. A carajos que fueron adecos, a carajos que fueron de la derecha, reconocidos, que todos sabemos quiénes son. Ah, pues el carajo ahora se vino para acá. Epa, no es con Ricardo Sánchez, no. Son unos carajos que llegaron a cargos de instituciones, y llegaron, y se metieron calladitos. Ah, porque yo soy amigo del amigo del amigo del asistente del asistente. Y tú lo ves como una caravana de escolta, coño, que de pinga. Ah, pero ni por el carajo viven en un apartamento de la misión, vivienda. Se mudaron al este del este. No intentaron vincularse con el pueblo, porque el pueblo les huele a mierda. ¿Verdad? ¿Verdad que es así? ¿Sabes qué? Seguimos construyendo. Y me sigo poniendo mi franela de Chávez, y no nos vamos a esconder. Van a echarle candela, van a hacer cosas. Hagan lo que quieran hacer, señores de la derecha. Los que ustedes son, quítense la máscara de ovejita que tienen. Saquen el lobo, ese monstruo que tienen. El facho que tienen. Sáquenlo. ¿Ah? Ahora, ¿sabes qué? Cierro con esta. No reconozco diputados golpistas. No reconozco asesinos golpistas. No reconozco a ese sector. Lo respeto. Institucionalmente lo respeto. Pero siguen siendo golpistas. Siguen siendo asesinos. Siguen siendo represores. Fueron los que persiguieron al pueblo. ¿Sabes qué? Seguimos resistiendo. Vimos la resistencia de los 80 y los 90. Ni con tanques, ni con cañones, ni con persecución, ni con los caídos que tenemos allá. Pudieron callarnos. Menos nos van a callar ahora. Y a los camaradas trabajadores del canal de la Asamblea Nacional. A resistir en esa vaina. A tomarse ese canal, carajo. A tomarse ese canal, trabajadores de ANTV. Sin miedo alguno. A mantener una línea editorial combativa y radical.